Hola, un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodo, un espacio para que de la mano de nuestros especialistas resolvamos esas inquietudes en salud, bienestar y jurídicos. Bienvenidos. El tema de hoy, mitos y realidades del embarazo y para eso invitamos a nuestra doctora Mónica Lotero, ginecopsetra, bienvenida a Alodo. Hola, Juli. Ya nos hacía falta por acá en el set. Ya me acostumbré a venir. No mentiras, muchas gracias por invitarme, Juli. Por acá siempre bienvenida. Bueno, ¿qué es lo primero que debe hacer una mujer al quedar en embarazo? Mira, Juli, es importante que no solamente lo hagan en el momento en que quedan en embarazo. Ahí rige la importancia de la consulta preconcepcional, que lo ideal es hacerla unos tres a cuatro meses antes de planear un embarazo para que podamos hacer exámenes, ver su estado nutricional, ver su estado de salud y lleguemos mucho más sanas y aliviadas al momento del embarazo. Entonces, no desde el momento que estoy, sino desde antes. Bueno, ¿tiene que ver algo la alimentación? ¿Es importante una alimentación previa también a ese embarazo? Sí, Juli, es muy importante porque no es solamente la parte de la alimentación en el embarazo, sino la alimentación entre más saludables estemos en el momento de buscar o de quedar en embarazo, nuestro embarazo va a ser mucho mejor. Si yo vengo comiendo un montón y llego al embarazo y me hacen más restricciones en la dieta y en la alimentación, va a ser mucho más difícil adaptarme a ese proceso. En cambio, si ya he hecho ese proceso desde antes, va a ser mucho más fácil. Doctora, me voy a acercar al monitor para leer ciertos mitos y leyendas, míreme pues a mí, sobre mitos y realidades que tenemos sobre el embarazo. Las embarazadas deben comer por dos, ¿esto es muy común de las mamás? Sí, es muy común de las mamás y de las abuelas, Juli, porque piensan que hay que comer el doble de la porción. Realmente lo más importante en las embarazadas es ver cómo está su índice de masa corporal, o sea, su peso relacionado con la talla. Y de acuerdo a eso, plantear una ganancia de peso durante todo el embarazo. Entonces lo importante no es comer por dos, sino comer bien. Ella no tiene por qué comerse una doble porción de arroz, una doble porción de papa, una doble porción, por ejemplo, de plátano. Ella tiene que comer bien lo mismo que comía, mejorando un poquito la parte de la proteína y comiendo en la mitad de las comidas principales. Por ejemplo, haciendo una merienda y haciendo una media mañana. ¿Qué pasa con las mujeres que de pronto están o bajas de peso y hay otras que tienen sobrepeso? ¿Qué hacer en estos casos? Cuando quedan en embarazo se hace el cálculo según la talla que tienen. Si es sobrepeso, ellas podrían aumentar mucho menos que lo que aumenta una mujer de bajo peso. Pero sí tiene que ser calculado según su estado de índice de masa corporal. Doctora, ¿puedo mantener relaciones sexuales durante el embarazo? Es también muy común. Sí, es una pregunta muy común. Sí se pueden mantener relaciones sexuales durante el embarazo teniendo ciertas precauciones. Si hay algunas condiciones médicas en las que no se pueda tener relaciones, por ejemplo, una paciente que tiene una placenta previa, que ha tenido hemorragias de alguno de los trimestres, primero, segundo, tercero, que tiene una amenaza de parto prematuro, a esas pacientes se le restringen las relaciones sexuales. Pero si es un embarazo normal y que con una buena asesoría del ginecólogo te dicen que pueden mantener relaciones sexuales, se pueden tener. Otra de las condiciones con las relaciones es el uso del preservativo, porque el uso del preservativo previene las infecciones de transmisión sexual, que no las queremos en el embarazo. Entonces, también es importante, pero sí se pueden tener. ¿Y las mujeres en el embarazo suelen ser más sensibles de sufrir de esas infecciones, doctora? Sí, el cuello es un poquito más vascularizado y pueden tener más predisposición a sufrir de infecciones, aparte porque el sistema inmunológico de las pacientes en embarazo está un poquito más comprometido. Entonces, tienen más riesgo de sufrir esas infecciones. Hay un importante y es, ¿me puedo vacunar si estoy embarazada? Bueno, las vacunas. Las vacunas en el embarazo están permitidas, pero no todas, ¿cierto? Está permitida la vacunación después del primer trimestre. En el primer trimestre estamos formando, se está formando el embrioncito, no queremos ningún contacto con ningún químico ni con ninguna vacuna. Pero a partir de eso nos debemos vacunar en el embarazo contra influenza, que esa debe ser anual, y contra tosferina. La otra vacuna que en este momento está, la del COVID-19, que esa también se puede usar a partir del primer trimestre. Bueno, ¿las mujeres embarazadas pueden teñirse el pelo? Es una pregunta súper común porque todas nos queremos ver muy bonitas. Realmente no hay estudios en las mujeres en embarazo, porque no es ético coger mujeres en embarazo y empezar a ensayar productos, ¿cierto? Para ver un estudio. Pero se ha visto que en las, por ejemplo, las pacientes que son estilistas o que usan los químicos para el pelo y quedan en embarazo sin saberlo o sin estarlo planeando, no les ha causado malformaciones. Yo les recomiendo no hacerlos en el primer trimestre cuando se está formando el embrión. Y lo ideal, pues entre menos químicos tengamos muchísimo mejor. Entonces ahí lo mejor sería la asesoría del especialista. Y eso también tiene que ver con los alisados. Los alisados tampoco son muy recomendables cuando las mujeres están embarazadas. Los alisados tienen químicos, Julia, entonces la idea no es... Hay algunos que dicen que no tienen contacto, que no tienen tanto químico, pero preferiblemente no se deberían usar. ¿Es cierto que si estoy embarazada no puedo convivir con un gato? No, no es cierto. A ver, el gato es fuente de un parásito que es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis puede causar una infección intrauterina, afectar el bebé, ¿cierto? En general, nosotros hacemos una medición de unos anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgM contra toxoplasma. Si los de tipo IgG están elevados, quiere decir que tienes protección porque en algún momento estuviste en contacto con el parásito. Pero si los de tipo IgG no están elevados, estás en riesgo de contraer el parásito durante el embarazo porque no tienes una protección. Los gatos son la fuente, son fuente de toxoplasmosis, pero no la manipulación de los gatos, sino la manipulación de las heces, o sea, de la arenita de los gatos. Pero la principal fuente de toxoplasmosis no son los gatos, es la comida cruda o mal cocida. Entonces, por ejemplo, evitar, si no tiene protección, evitar comidas que sean crudas, las ensaladas y las verduras y las frutas que sean bien lavadas y bien aseadas, más que el no tener los gatos. Y si tienen gatos, pues no manipular la arenita de los gatos, de resto no más. Tenemos esta. ¿Qué hay de los antojos? ¿Es cierto o no es cierto que las mujeres embarazadas son más antojadas? Me van a hacer boquiabierto, como dicen. Sí, tenemos un poquito más de antojos, pero también culturalmente nos han dicho que tenemos que saciar esos antojos, ¿cierto? Y eso lleva a que las pacientes y las mujeres en embarazo aumenten más de peso por saciar esos antojos. Entonces, eso es más cultural, Juli, que una necesidad realmente por comer. Pero es que el mango con limon y sal sabe delicioso, pero no quiere decir que a las dos de la mañana el esposo tiene que ir por un mango con limon y sal, porque si no le va a pasar algo al bebé, eso sí no es verdad. Incluso también hay parejas, hay hombres que les dan, que tienen estos ciertos antojos. Antojos, no solamente antojos, náuseas, vómitos, fastidios, pero es por el paso de la progesterona, que es la hormona del embarazo, en la saliva. Entonces, también alcanzan a percibir algo de esos síntomas. Doctora, en cuanto a la alimentación, ¿qué alimentos no son recomendados para las mujeres que están en embarazo? En general, los alimentos que no son saludables, ¿cierto? Los fritos, las grasas, los embutidos, los pescados que generalmente vienen de río por su alto contenido de mercurio, los enlatados. O sea, todo lo que sean alimentos procesados, que tengan alto contenido de grasa, que tengan el mecato, la chuchería, no es lo más recomendable en el embarazo. Más no se deberían consumir. Ahora hablemos del ejercicio. ¿Qué tan recomendable es para las mujeres embarazadas el ejercicio? ¿Pueden hacer cualquier tipo de ejercicio o tienen ciertas restricciones? Mira, el ejercicio, primero yo soy de las que les insisto mucho en el ejercicio y en el embarazo, porque tu cuerpo tiene que ir acomodando una ganancia de peso que nunca habías tenido antes. Entonces, tú nunca habías tenido una ganancia rápida en cuestión de seis meses, de nueve, diez, once, inclusive dieciocho kilos como lo tienen algunas. Entonces, tú tienes que ir adecuando todo tu cuerpo para esos cambios que hay. El ejercicio en el embarazo es un ejercicio realmente de mantenimiento. Yo les digo a todas, tú no te vas a volver más teza levantando pesas, tú no vas a batir un récord personal, tú lo que vas a hacer es mantenerte. Y para mantenimiento, excelente yoga y ejercicios en la piscina. Hidrogimnasia, en este momento por pandemia hemos limitado un poquito la hidrogimnasia, pero lo que es en el agua, que no soporte tu peso corporal y yoga, que es estiramiento, son los mejores, también pilates. Pilates también entra dentro de esos tres. ¿Las pesas? Se podrían hacer si realmente está entrenada y toda la vida lo ha hecho con una adecuada asesoría, porque también el peso de la barriguita hace que las rodillas también se vayan desgastando y algunas articulaciones. Entonces, realmente, como que sea lo más recomendado, son preferibles los que no tienen tanto impacto. Caminar, puedes hacer elíptica, puedes hacer bicicleta estática, unos 40, 45 minutos, que no te le dé mucho la frecuencia cardíaca. Y yo les digo casi que te permita conversar con la persona del lado. Doctora, vamos a responder una de las preguntas que nos llega por el correo alodoc.telemedellin.tv. Nos escribe lo siguiente. Mónica Moreno nos pregunta, ¿tras una cesárea puede haber un parto vaginal? Es también una pregunta muy común que hacen las embarazadas. Sí, es una pregunta muy común y después de una cesárea, ¿sí puede haber un parto vaginal si ha pasado más de un año? Si hay dos cesáreas, la tercera sí debe ser una cesárea. El parto vaginal después de una cesárea se puede hacer, hay unas restricciones y hay unas condiciones específicas, pero sí se puede tener. Doctora, ¿por qué se recomienda tanto que esa embarazada llegue a todos sus controles, a todos sus controles prenatales? ¿Por qué cada mes pasa algo distinto en el embarazo? Cada mes tenemos unos exámenes específicos y no es cada mes, realmente es por semanas, ¿cierto? Porque el embarazo, aunque lo contamos en general por meses, realmente es por semanas y días exactos. Entonces, cada semanita vamos cumpliendo cierta cantidad de semanas y necesitamos unos exámenes específicos, por ejemplo, de las 24 semanas. Una ecografía específica a las 20 semanas, una ecografía a las 35 o a las 30. Entonces, es importante que acudan súper puntuales y súper cumplidas cada mesecito para que no se nos escape ningún, por ejemplo, las vacunas también son unas semanas específicas. Y también ver la ganancia de peso, la presión arterial es fundamental, el chequeo. Entonces, los controles prenatales se hacen cada mes. Doctora, un último consejo para estas mujeres que ahora están en embarazo o piensan quedar en embarazo pronto. El embarazo es un estado que me parece espectacular. Bueno, yo lo viví, yo tengo un hijo, me pareció espectacular. Sin embargo, tiene muchos síntomas, ¿cierto? Y tiene muchas restricciones médicas, porque hay cosas que no podemos tomar, hay cosas que no podemos comer, pero también hay muchas restricciones culturales que vienen de generación en generación, que lo mejor es leer, asesorarnos, ir a los controles y preguntar. De lo más importante de los controles es preguntar qué puedo sentir en este mes, qué puedo hacer, qué sigue, qué se viene, que vayan con el esposo o con su pareja, no necesariamente es el esposo, que vayan con su pareja, entre los dos pregunten qué va a pasar, cuál es la expectativa de nosotros en este embarazo. Eso es fundamental, entonces ese es mi consejo, que acudan, que se metan en toda la parte de la gestación, que se metan en los cursos prenatales, que vayan a las consultas y pregunten y pregunten y pregunten, para que no hayan tantas restricciones culturales, sino realmente médicas. Doctora, muchísimas gracias por estos consejos tan prácticos, esperamos tenerla muy pronto acá en el set de Alodoca. Muchísimas gracias, Juli, siempre cuando me inviten. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección del doctor Hernando Elito. Doc, muchísimas gracias. Y como les anunciamos antes del corte de mensajes institucionales, regresamos con nuestra sección jurídica y con el doctor Hernando Elito, que también tiene una invitada muy especial, doctor Hernando. Juliana, tenemos una invitada con mucho conocimiento en materia de madres comunitarias, un tema muy conocido popularmente, pero que pocas personas conocen en su esencia, que es verdaderamente una madre comunitaria. Nuestra invitada del día de hoy, Marión Álvarez, abogada, cuéntenos. Primero, bienvenida a Alodoca. Rico tener invitados en nuestra parte jurídica, doctor Hernando. ¿Quiénes son las madres comunitarias? Las madres comunitarias son señoras que en el seno de su hogar deciden cuidar 12 o 15 niños dentro de su hogar desde dos años hasta siete años. Les hacen actividades pedagógicas, la alimentación e interactúan también con los padres de estos niños, enseñándoles de cómo es la manera adecuada para guiarlos. La idea con ese programa de madres comunitarias es el mejoramiento de las familias y de los niños que aprendan en un hogar, que es como mucho más práctico su enseñanza. Doctora Marión, ¿las madres cabeza de familia las podemos asimilar a este tipo de actividad? Es decir, ¿tienen el mismo rol, las mismas responsabilidades como si fueran esas madres biológicas? Sí, de una manera u otra en el tiempo, Bienestar Familiar las va capacitando en actividades pedagógicas, cómo preparar los alimentos, qué enseñarles, y ellas a través del tiempo se han ido especializando en el cuidado de esos niños. ¿Significa eso entonces que Bienestar Familiar es la institución que hace esta contratación, esta vinculación con este tipo de servidoras o ellas trabajan de manera independiente? Eso es una mistura. Las madres comunitarias cumplen funciones del Estado, ¿cierto? Pero ellas han tenido mucha problemática en lo de la contratación, en lo del reconocimiento de su labor como tal por ser en un hogar, en una casa de familia. Entonces, ahí se desdibuja y cumplen dentro de sus hogares esa función, pero solo hasta 2014 son reconocidas como trabajadoras. Entonces, ¿esa vinculación es un contrato de prestación de servicios o es un contrato de trabajo? ¿Cómo es la vinculación de las madres comunitarias con Bienestar Familiar? Hay unas... Bienestar Familiar no contrata con ellas directamente, sino a través de entidades, ONGs, que a su vez contratan con Bienestar Familiar, o sea, ellas son tercerizadas, la verdad. No le demos vueltas a eso, ellas son tercerizadas. Y como tercerizadas, entonces, tienen los mismos derechos laborales que tiene cualquier trabajador del común, me refiero a EPS, ARL, el aporte para pensión. A partir de 2014 solamente, ellas inician labores en el año 1986, durante el gobierno del doctor Vigilio Barco, y solo hasta 2014 ellas son reconocidas como trabajadoras. A partir de ahí, entonces, ellas ya tienen EPS, salarios. ¿Y se reconoció por disposición de ley o decisión de la Corte Constitucional, o qué institución les reconoció esos derechos? Excelente pregunta. Mediante la sentencia de tutela 628, la Corte Constitucional ordena reconocer a la madre comunitaria como trabajadora, porque ha sido una lucha histórica que las madres a través de paros, de protestas, han insistido mucho en el reconocimiento de su labor, y gracias a esa sentencia de tutela, se logra que ellas sean reconocidas, que el Estado dé un presupuesto, tú sabes que, doctor, que tiene que haber un presupuesto para ese pago, y a partir de ahí ella se las ha ido pagando. El hecho es que al ser reconocidas solo en 2014, después de haber iniciado en 1986, mira que todo ese tiempo ellas se quedaron sin ser reconocidas como en su trabajo, que es lo que precisamente nos aborda en la demanda. Yo tengo una inquietud en cuanto a las funciones. ¿Cuáles son esas funciones de las madres comunitarias? Y yo creo que muchos televidentes deben estar desde sus casas pensando, bueno, yo llevo a mi niño allá y ellas están en el derecho de regañarlos, de corregirlos. ¿Hasta dónde va esa responsabilidad de las madres comunitarias? Qué buena pregunta. Las madres comunitarias inician labores a las 5 de la mañana aproximadamente, adecúan su espacio como si fuera una escuela, su casa, como si fuera una escuela, hacen la programación de actividades pedagóicas de acuerdo a los lineamientos que hace el bienestar familiar. Entonces tienen una especie de rotero, de juegos, de pintar, les dan el almuerzo, después los niños descansan y en la tarde vuelven e inician. La madre comunitaria no le pegará a los hijos, no. Tratará de orientarlos de la mejor manera porque para eso ha sido capacitada por el bienestar familiar. Y es ahí donde te explicaba con anterioridad que ellas tienen mucha comunicación con los padres. Cuando el niño incide en determinadas conductas, hay mucha comunicación para tratar de orientar esa conducta de pronto irregular que se pueda presentar. ¿Quién necesita una persona para vincularse como madre comunitaria? En este momento las exigencias son distintas, ¿cierto? Pues la madre contará de tener más capacitación. Inicialmente cuando ellas empiezan, no. Era, digamos, en las acciones comunales se escogían madres que se destacaran por ser muy buenas, por ser no... Esa es una excelente palabra. Muchas gracias, sí. Por ser líderes y inicialmente arrancaron así y como le explico, doctor, a través del tiempo el bienestar las ha capacitado para el cumplimiento de esa función. ¿Y hay alguna restricción de edad? En este momento, como te digo, bienestar está haciendo una reingeniería del programa como tal, pero antes no la había. Antes ellas iniciaban con la que tuvieran. Obviamente las que están en este momento iniciaron jóvenes. En este momento están ya pues muy viejitas y sin... Pues paradas en la nada porque no tienen derecho a una pensión. Y en el caso de los hombres, por ejemplo, el doctor Hernando Eli, ¿puede ser madre comunitaria? Sí, puede ser padre comunitaria. Sí, yo estoy soltero, ya mis dos hijos están creados, yo ya puedo porque no... Sí, excelente pregunta, sí puede ser padre comunitario, claro que sí. Pero supongo que debo pasar un filtro para acreditar idoneidad, porque es que no basta simplemente la edad. Por lo menos en fecha reciente ocurrió que en un centro de niños, no vamos a citar nombres aquí, no se trata de eso, uno de los niños supuestamente fue agredido sexualmente. ¿Quién hace esa vigilancia respecto a las madres comunitarias para que los niños no terminen siendo victimizados en materia sexual? Funcionarios de Bienestar Familiar hacen esos seguimientos, psicólogos, personas que ellos tienen encargados, ellos constantemente, yo no puedo hablar mal ahí porque ellos constantemente vigilan esas situaciones en los hogares. El salario de las madres comunitarias, ¿quién lo fija? ¿Es por convenio entre el contratante y esa madre o existe una regulación legal del salario que generan estas personas? Debe ser un mínimo y el contratante como tal tiene que respetar ese mínimo. Pero si hablamos de madre comunitaria que tiene bajo su custodia 10 niños, 15, ¿quién le provee a ella los recursos para la alimentación y para esa misma recreación? De su bolsillo creo que no puede salir. Bienestar Familiar, a través de esas entidades contratantes, la surte a ellas de los alimentos que se necesitan. Incluso aprovecho la oportunidad para decir que ha desmejorado bastante. ¿Ha desmejorado en qué? ¿Cantidad, calidad? En la cantidad de la alimentación y ellas se ven a gatas para proveer los alimentos a los niños. No sé qué pasó, pero sí, ha desmejorado bastante en eso. No sé si era presupuesto o qué. ¿Y qué hacer entonces en nombre de las madres comunitarias y por ende el nombre de esos niños beneficiarios de esta actividad para evitar que ese presupuesto hoy disminuido redunde en una mala alimentación de esos menores? ¿Qué hacer entonces? Pues yo diría que, doctor, usted se ha dado cuenta que a través del tiempo las contrataciones han sido bastante complejas y se ha visto que hay ONGs que hablan sobre que un tamal de un niño le costaba 15 mil pesos. Para que usted sepa que no nos escapamos de la corrupción y ahí entra a operar mucha oportunidad de corrupción, la verdad, en esas contrataciones. Y llegamos al final. Es muy corto el tiempo para hablar de este tema tan importante y sobre todo una labor tan linda que cumplen nuestras madres comunitarias. Una última conclusión, doctora Hernández. ¿Qué decirle a la comunidad donde padre y madre tienen que trabajar pero tienen menores de edad? ¿Cuál sería ese curso para integrarse a este servicio de las madres comunitarias? Esa se hace a través del acercamiento al hogar comunitario. Ellas tienen un cupo que es ordenado por bienestar familiar y si hay el cupo, entonces ellas se conectan con bienestar familiar y reciben al niño para la protección de él. ¿De otra mitología salvable o de esos que le ponen problema a todo? No, no, no. La verdad es que es salvable. Bueno, ya saben, nuestro tema del día de hoy, madres comunitarias. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Y recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Continúen pegados a nuestra programación. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.